La Venezolana Lele Pons ahora voltea a ver las telenovelas, ámbito en el que aseguró que le gustaría ser invitada para contar una historia, pero con un papel de villana. La influencer y actriz venezolana se mostró contenta con los resultados de este tema musical, que a unas semanas de su estreno ya fue tendencia. La también modelo afirmó que la canción, coescrita por ella y Aile Albery, no tiene dedicatoria para nadie, sin embargo, sí lleva un mensaje implícito en el que hace hincapié en que todas las mujeres son dueñas de su destino. Es una canción dedicada a las mujeres y pensada en mostrar que hoy en día hay una evolución, donde el sector femenino no solo es bello, sino que puede ser independiente y lograr sus sueños, como hoy en día lo hacen muchas, apuntó. El tema refleja mucho de lo que pienso y cómo veo a la mujer actual, eso creo que es lo que ha cautivado, apuntó la sudamericana, quien también está lista para ser parte del programa La Voz, México, que se estrenará en octubre próximo. Lele Pons, quien será conductora del reality musical, está decidida a dar algunos consejos a los participantes. Quiero que me vean como su hermana mayor, porque yo voy a sumar esfuerzos con ellos, visiblemente emocionada, explicó que su participación en la emisión será una experiencia única y espera que después de este trabajo los productores la tomen en cuenta para hacer alguna telenovela, pues desde pequeña le encanta el género. Yo crecí con estas historias, así que no debe ser raro que me gusten y por supuesto que me encantaría que me invitaran a ser un personaje. Destacó que no ha tenido invitaciones, pero espera que se dé la oportunidad, sería divertido ser la villana y que luego se convirtiera en buena. Lele además adelantó que antes de que cierre el año dará sorpresas musicales. ¡Suscríbete al canal!